Yo me encerraba en un mundo Al que tú pertenecías Y aunque al final lo sabía Te seguía, te seguía Yo di todo lo que tuve Sin esperar que tu vida Alguna vez fuera mía Lo sabía Lo sabía Y ahora sé que el amor Que una vez entregué Se ha trocado Me pareciera que vaya tu vida Y esa pena solo es mía No la comparto contigo Te ha llevado mi alegría Y yo muero Lo sabía No, no No te culpo de nada Porque yo me conformaba Yo sabía Que algún día Te perdía Te perdía Y ahora sí, sin llorar Me despido de ti Habrá tantos caminos Que recorreremos Que recorreremos Y quizá Pasando el tiempo Por azar Nos encontremos Yo seguiré Yo seguiré Siendo tuya Siempre tuya Siempre tuya La, 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 la Gracias por ver el video